Saludos cordiales, muchas gracias por seguirnos, por parte de ese amigo que me de la fruta podrida. Que todos los días estén con actitud. No lo conocí en la cumbiamba, me entregó su vida y sus amores, y con el sonar de los tambores, ella me enseñó como se amaba, cumbia cumbiambera, baila suavecito la cumbiamba de mi tierra, cumbia cumbiambera. Colonia Nueva, Sacualco, México, Distrito Federal. ¡Ven en la cumbia, mujeres! ¡Ven en la cumbia, mujeres! ¡Ven en la cumbia, mujeres! Era tan hermosa cual la noche, entre beso y beso con derroque, juramos sellar este romance. Cumbia cumbiambera, baila suavecito la cumbiamba de mi tierra, cumbia cumbiambera. Cumbia cumbiambera, baila suavecito esta cumbia que me quema. ¡America! ¡La leyenda continua!